¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a prepararme otra madrina! Nelson Calderón ¡Ey! Vamos a ver quién viene a reclamar su premio Armando Cuellar Vamos a ver los que andaban desayudando Bienvenidos a los amigos también Vamos a ver el mejor preparando contra madrinita parte de la que ya tiene porque tiene otros años y va a pasar gol y otra vez la señorita le vamos a poner la misma madrina, bolvita Vamos a ver qué lleva nada señores ¿Señores? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad me va a dejar toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo Con amor me viva una vez más Este caso en realidad está vida o muerte Y eso siento un pan de amor urgentemente Aquí también está soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Por ver un hogar Cuando te perdí Después después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por mí Ya nada por mí Ya nada por mí Bueno, quiero mandar un saludo Me da permiso de contarle un saludo al aire, ¿verdad? Saludos al aire Ya todo Ay, señor Parámena Parámena Parámena, papito Ay, señor, bendito Señor, ilumínalo Elimínalo, Padre Santo Señor Maestro Un placer saludarlo Con él anduvimos allá hacia el cerrado ¿Se acuerda? Andábamos ahí consiguiendo Amigos Tan chulo Mil de vigor Saludos para Santa Claus Ah, no, el vendedor de su tete No, el vendedor de su tete Vete pa' malo, mi vendedor de su tete Por estar teniendo mía Allá atrás Estaba zafado Maldito Mire, DJ Háganme el favor Para allá O sí Hay siete mujeres en el mundo Para que la hombre Para esta noche Para Pejía Les coge una Ella quiere más Yo te lo encanta Y nunca pasa el paso De que te le echa En palo, sepa El hombre es soltero Como este viejito De sombrero Que anda en brava Maldito Que anda buscando La dicha Para ver si Uno la puede Arruinado Un ratito Y No sé, señor ¿Me da permiso Que me quite la chaqueta? Señor ¿Por qué Que está grabando ahí? ¿Me da permiso Que me duele la chaqueta? ¿Me puede ayudar? El hombre es soltero Baila así Es a mi manco Muñecita linda Ven para acá Si tú no quieres Ven para acá Ella quiere Que me da pasura Ella quiere Ay, si me da permiso El hombre es soltero Para esta noche Para Pejía Esa es una Ella quiere Ella quiere Ella quiere Por atrás Por atrás Me aliviada El hombre casado Levanten la mano A los hombres casados Por favor Solo un duble ¿Para qué se casa? ¿Rode? Mira que la mujer Que yo tenía La dejé Por payuca Anoche La dejé Esa maldita Me dijo ¿Cómo? 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 Si de arriba Fuera de la casa Saque la cabeza Por la ventana Para que digan Que tenemos chuchos No mi amor Le digo yo Mejor ponerte un camisón Y salir Para que digan Que te asustan Pues así Mujeres turbias Las mujeres Las criticas Porque tienen Demasiados defectos Son chambrosas Novederas Cansativas Presumidas Egoístas Validosas Infieles Golosas Facebookeras Guazaperas Todos los tiempos Nosotros los hombres También tenemos defectos Somos tiernos Cariños Sofieles Responsables Las que damos La protección Si de nombre Son los pipianes Hay aquí Mantenidos 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 ¿Sabes que bicha? Que te da la mía ¿Cómo baila El hombre casado? El casado Baila así Para mi Mantenidos El casado Baila Esta noche Para tejer Les doy una Ella quiere más Yo te doy más Mi hijita linda Me encanta Si tú no tienes Yo voy para allá Ella quiere que Estás más sudas Ella quiere Mantenidos De todos Y fresca Y el palmado Y vamos Con ellas A la palma Desgraciadamente Una cáscara En el camino El palmado Se desliza Y el novio Ella viene Ay mi amor Se cañó Mi hijita Mi hijita Con mi hijita Casado Vengan a pasar El mercado Con la mujer Repollo Salvia Elote Lechuga Y uno Amante Con la Bosa Encima Y desgraciadamente Se vuelve a caer Ya la mujer Ya no te dice Ay mi curdo No No Viejo Más bombado Este Callate Maldito Si No La siguiente La siguiente Por favor Hola Hola Si no hay algún tubo Donde bailar no bailan, respira Los técnicos lo siento Pero van a tener que venir a organizar Los paroles después En el tubo, ¿cómo bailan? La anterior de esa Bailan así En el tubo ¿Qué pasa? En el tubo Se rasca Hola Julia Mira esta marca del mercado Cuando ponen las cosas allá afuera Como se rasca Y ahí está bien la crepita Ahí está Va a llevar sandía Yo tengo naranja pintoria Aquí hay olor para la sopa Chulada de plátano por un dólar Para llevar Desde Copa de guerra Don Juan para llevar culantrio Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gusta Te vibran Ah, 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 ah Te gusta Ah, 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 ah Bien rico Yo no entiendo la mujer de usted Fíjense que depende de una mujer seca Quiero saludar a mi taxista Mi traportista Mi DJ Eh, 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 el es todo Eh, mi DJ Eh, mi motorista Cuando no tengo chucho lo pongo que él abre Maldito marca es ¿Cómo bailan los gators? Ya va a duer el brazo Ay, profesor Ah, 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 ah Son gente que le vayan así Eh, ah, 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 ah Los gators vayan así ¿Sabes quién, no? No, 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 no. No, qué bueno. A mí me da colera la mujer de usted. Yo tuve una mujer seca. Así como a la bicha que tiene el teléfono blanco. Un día un chucho me la había enterrado pensando que era hueso. La tiré para caer de pene a la pavola, moró para arriba, la parte... En un helicóptero, en la pavola, la hace de una pavola y la traía como que era piscucha. No, pero tuve una gorda, o sea, qué linda es, mira, la mujer es gorda. En la cama. Como que es un colchón de agua. Y la mujer es gorda, en mi grau, o sea, cómo se mira. Como que son chorizos, mal amarrados. Tres panzas se le pira a la maldita. Salen a correr porque piensan que la gente le apla. Y por zapato ella sola. Plash, 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 plash. ¿Sabes qué vibran? ¿Te gustan? ¿Qué vibran, papi? ¿Te pasan de casa que vibran, papi? ¿Te pasan de casa que vibran, papi? ¿Te pasan de casa que vibran? Qué bello le hacen los cachetes a uno. Como que son en la tienda, ¿no? ¿Quieren ver un saludo de niños que va ahorita comiendo sorbete? Y al pobrecito. No tiene mamá ni papá. ¿Dónde está la mamá? Una vez digo, andate conmigo, papá. Quiero agradecer a los señores de la Policía Nacional Civil, a los del cuartel, porque ellos me brindaron una gran seguridad cuando yo me bajé del carro. Bueno, se me acercó un bol y me dio un sopapo, pero me ayudaron ellos. Entre todos, me dieron duro a mí. Pero mentira. Señoras y señores, se presenta. Vos también, díganos. Vos también, díganos. Vos también, díganos. Quiero ahgrito. Vos también, díganos. Quiero ahgrito. Cada instante Solo comienzo a cantar música de Juan Manuel y aparecen oficiales